Esta semana lo hacemos Leilu y Nishmat Elisa Bat Ester Ugo Hayem Tinechen Abeyan Eren ¿Sí? Apenas la perayá empieza a hablar El Pazuk trae que Baikra Melech Nisraim La Miyaldot Bayomar Laem Maduazit El Manavara Zebat Hayan Atayladim ¿Sí? Un poquito antes empieza Las había citado Cito Melech Nisraim Bayomar Melech Nisraim La Miyaldota Yuriyot Ayer se llama Ejad Shifra Que se llama Yeniz Huah ¿Sí? Mahloquet Rashi trae Hay quien dice que era Yohebet y Miriam Y hay quien dice que era Yohebet y Eri Sheba Bat Aminadad ¿No? De Manase Eran las dos parteras Que tenía el Ami Israel Y entonces él le dio la orden Le dijo Bayomar Melech Nisraim Bayomar Melech Nisraim Muritema Laomnaim Entonces Y men u Si es un varón Lo van a matar Y si es una nena Entonces La van a dejar vivir Que ahí le dio un Simán Así trae la Gemara Eso es el Lush La Gemara trajo un Simán Que yo se lo dije una vez al médico Cuando nació uno de mis hijos Que la Gemara trajo un Simán ¿Cómo sabía si es varón o si es nena? Entonces depende Si sí está mirando hacia arriba de la criatura Es nena Si mira hacia abajo es varón ¿Sí? Cada uno de donde viene El hombre viene de la tierra ¿Sí? Que es de la farmina Adama Lo hizo Adama Arquillón Entonces nace mirando a la tierra La mujer Que viene del Tzela Del hombre Nace mirando para arriba Que es donde Que sería por decir El papá O el marido Quien sea ¿Sí? Entonces él le dio el Simán este Ustedes fíjense Si ve que la criatura Mira para arriba Entonces una nena La hacen nacer Si ve que está mirando para abajo Es un varón Entonces ahí Lo tienen que matar Adentro de la panza Demase Las 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 Parcurientas Parteras No hicieron caso No hicieron caso Y entonces ahí Israel les reclamó Y les dijo Madúalo asíten ¿Por qué no hicieron Lo que yo les había ordenado? Yo les ordené Que había que matar A Tomarna A Meyaldot El Paró Kilohen Nashim A Misriot A Yuriot No son Las mujeres Yudiot Son diferentes Las hebreas Eran diferentes A las mujeres Egipcias Y Hayot Ena Porque ellas son mujeres Que están acostumbradas ¿Sí? Son Cabiahol ¿No? Hazel Yalom en la comparación Pero como Hayot Como los animales Los animales No van a un sanatorio Para tener familia Sino tienen de forma natural Entonces Antes que llegue la partera Ya la mujer Ya tuvo familia Ya dio a luz Y nosotros llegamos tarde Bayiteb Elokim La Meyaldot Bayyareb Aham Bayatsmumeot Y Borea Olam Le gustó Bayiteb ¿Sí? A Borea Olam Le gustó Bayyareb Aham Bayatsmumeot Y se aumentó Y se aumentó El pueblo Y se hicieron muchos Bayiki Areu Amiyaldot Y Tadero ¿Quién Bayazla En Batim? Acá aparentemente Hay los Mefarshim Traen Que hay algo Que está Raro ¿Por qué? Porque Paso Primero dice Que a Borea Le gustó ¿Sí? Y en el medio Dice que El pueblo Se aumentó mucho Má que ser Que se aumentó mucho En el medio De lo que es La Berajá Porque le dio Berajá Bayazla En Batim ¿Sí? Le hizo Batim Le hizo Casas ¿Qué Casas Se le hizo? Bashi dice Ahí traen Má que Bate que Una Belebiá O Maljud Le hizo Que de la descendencia De ellos Salgan Los Kohanim Lebiín Y también El Maljud Y también El Reinado ¿Está bien? Pero Entonces la primera Pregunta es ¿Por qué? Entonces lo que dice Hazal Explica Que Behemet Acá hubieron Dos pasos En el proceso De la Takaná De Paró ¿Por qué? Porque hasta esa época No habían Meyaldot ¿Sí? No habían parteras Amisal no tenía parteras Nadie Iba Al médico Cada mujer En la casa Se aliviaba sola No es así ¿No? México Se aliviaba sola Entonces ¿Qué pasó? Primer Takaná Hizo Paró Cada mujer Que tiene que tener Familia Tiene que venir A un centro Hospitalario No puede tener Familia en la casa Esa fue Primer regla Primer regla Tiene que ir a hospital No puede tener En la casa Segunda regla Bueno Había que matarlos Esa es la excusa Que dijeron ¿Sí? Que luego Hanashim ¿Sí? Amisal no hay Yuriot no hay Amisal no hay ¿Por qué? Dijo así Dijo mira Dijo Ven porate yosef O regalama hace Que nazcan muchos chicos ¿Sí? Si llave que Ersejada Tenían las seis Y se aumentó Y se aumentó El Amisrael De una manera Que era Sobrenatural No era natural La cantidad de gente De chicos Que nacían en esa época Sobrenatural No damos abasto Somos dos personas Del ver Que cuántas Yehudiotas Y todas tenían Todo el tipo de familia Hasta que fuimos A la casa de una Ya la otra tuvo Y la otra tuvo Y la otra tuvo Y la otra tuvo No, no damos abasto No llegamos Entonces En la excusa Dauka Borebolam Los apoyó ¿Por qué? Porque Pazut dice Baitem Eloquimlam yaldot Borebolam les hizo el favor ¿De qué? De que la excusa El argumento de ellas Se pueda Se pueda solventar Entonces ¿Qué hizo? Baiarban Baiatsmumeod Hizo que nazcan muchos Y que nazcan todo el tipo Había días Que ven porate yosef Por ahí nacían Seiscientos, setecientos Ochocientos chicos ¿Cómo puede? ¿Sí? Y Ojebet y Miriam Como ellas dos solas Pueden ir a atender A tantos partos Si hoy en día Un médico va Uno, dos, tres Tres partos de un día Es una locura Entonces Borebolam primero Apoyó ese argumento Les dio ¿Sí? Les dio consistencia Para que todo el tiempo Tengan familia Y de esa manera Ellas tenían excusa Entonces viene Pazut Posterior y dice Baii Kiareguame Y al de otro Taelo Quim Y fue por cuando Que ellos tuvieron Hay otros que dicen Que Baiarebaam Baiathbumeod Es por otra cosa Porque eso aumentaron Porque las Medialdot Hicieron tefilá Borebolam Hicieron tefilá A Kado Yorujú Dijeron Rimonos Yerolam Normalmente Siempre hay Un riesgo Bar Mignan Hay un porcentaje De partos Que no Que no No llegan A dar a luz ¿Qué pasa? Si Haseo Yaló Una criatura Va a morir Afilu 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 Que era natural Por ahí van a sospechar De que nosotros Barmín Lo hicimos Nosotros te pedimos Tefilá A Kado Yorujú De que por favor No haya ningún Mal desenlace Entonces ¿Qué ganaron con eso? De que Afilu El que tenía que morir Nacía Entonces ahora Que había un porcentaje Del 100% De los nacimientos ¿Sí? Hoy en día Todos los gobiernos Se vuelven locos Para que haya La tasa De 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 mortalidad infantil Que sea cero En esa época Había tasa de mortalidad infantil Cero Hoy en día Uno podría suponer Hay morgayema Hay medicina Hay estudios Hay aparato No había nada Mortalidad cero ¿Por qué? Por las tefilotas O esos Bayarevam ¿Sí? Bayazmumeo ¿Por qué? Porque no moría nadie Todos los chicos nacían Pero por los dos argumentos Había una mujer Hay una Admur Admur De Raham Strovska Es difícil de repetir ¿Sí? Una Admur Este Admur ¿Sí? Siempre hacía Kadish Por una mujer ¿Sí? Una doctora Una doctora Kegan ¿Sí? Así llamaba la doctora Una doctora Aparentemente Aquí lo Seguimos que dice Y este Admur Siempre hacía Kadish Por eso Dice que Una vez Era el Yort Saideta Mujer Era el aniversario El Mead Y el Rav No hizo Kadish Esa noche Justo El Rav organizó Un miñán especial Porque había un nadir Había un hombre Que era Un ayudante De la yeshiva Que apoyaba mucho Y tenía aniversario Entonces organizó Un miñán especial Para hacer Arvid Y antes de eso Iban a ir A Arame Nujot Ahí está En el cementerio A Arame Nujot Para hacerte filar Fueron Al lugar Cuando llegaron Al lugar El Rav se había olvidado Que era El Yort Said De esta mujer Ese día Cuando llegaron Al lugar Donde era El queber Donde estaba Este El papá De este Nadir Justo al lado De la señora Esta Cuando el Rav Vio Y vio La matzeba De la mujer Esta De la doctora Dijo Uy El Yort Said De ella Que Baruch Hashem Tenemos Miñán Donde En el mismo Queber Al lado de la mujer Yo normalmente Siempre hago Kadish Solamente Hoy vinimos Entonces hizo Que hagan Tefilá Y también Después organizó Un miñán Para hacer Kadish También por esta mujer Como él siempre hacía Entonces le preguntaron Al Rav ¿Por qué? ¿Por qué tanto Siempre hacía Kadish Por esta mujer? Dijo ¿Cuánto así? Porque hace muchos años atrás Cuando él tenía Uno de los chicos Hubo justo una epidemia ¿Sí? Bar Minan Que agarró a muchos chicos ¿Sí? Y Bar Minan Muchos chicos Estaban yendo Y Hasbe Yerom Al hijo del Rav También le había agarrado Y ella era una doctora Que estaba en el hospital Y ella agarró el caso Y hizo mucho esfuerzo Para sacar al chico adelante Y Bar Minan Y el chico Salió adelante Entonces el Rav Le dijo Le dijo Así Le dijo Mira Pedime lo que vos quieras Y yo te lo Te lo concedo Así le dijo El Rav a la mujer Por haberle salvado al chico Entonces la mujer Le dijo Dijo Mire Nosotros estamos Escuche Nosotros estamos juntando firmas Para Para que haya igualdad De méritos Para la mujer Era la época De la revolución Femenina Entonces estaban juntando firmas Y quería Dijo Esto es muy poco Esto es muy poco lo que me estás pidiendo Esto no es problema Yo te firmo lo que vos quieras Pero Pedime algo Importante Entonces la mujer le dijo Le dijo Bueno Yo le pido que Me prometa Y yo te prometo La mamá Nada más Tené cuidado De no hacer La mamá Y cosas Que No te puedo defender La mamá Y si Te puedo defender Pero Si te comprometes Besat Hashem A tener una vida A Yehudí Y tratar de salvar A cada Yehudí Entonces yo Besat Hashem Me comprometo A tener la mamá A que tengas una mamá Y también Besat Hashem Vas a estar bien Vos vas a estar bien Así fue Lo que le dijo Al poco tiempo Dice que una vez Habían Habían llegado Muchos pacientes Al hospital Y no alcanzaban Las camillas Entonces la mujer Cruzó Enfrente A traer más camillas Para que traigan Para los pacientes Que estaban Entrando Cuando estaba cruzando Con las camillas Un coche la atropelló A la mujer Y Baruj Hashem Filu que la Empujó Varios metros ¿Si? Ella se pudo levantar Y no tenía Ni un rasguño Y ahí ella Se dio cuenta De lo que era La verajera Que el Raúl había dicho De que Vos vas a estar bien Entonces Por cuanto que esta mujer Tanto hizo Entonces Raúl dijo Si esta mujer Me salvó a mi hijo Y tanto hizo Para curación De chicos Dame Israel Si yo no puedo No voy a hacer Kadish por ella Por supuesto Mínimo que tengo Que hacer Kadish por ella Entonces Otro masé Que también trae Hay un Raúl Que lo venimos Nombrando hace poquito Yo no lo había Escuchado de él Pero hace tiempo Que lo venimos Escuchando a Rav Principalmente a hacer Para ayudar a novias Novios para casarse Novios para casarse Mucho Mucho hacía fuerza En eso Se dedicaba Una vez Los Talmidín Vieron Dijo que la mamá A veces Le tomaba días enteros Porque Y no tenían Ni tiempo Para estudiar Tanto tiempo Que se dedicaba En esto Que no le daba Tiempo para estudiar Entonces una vez Le preguntaron Los Talmidín ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Entonces Una vez dijo A él Hay un Nián Que dice La Mishana De los Kiñanim De la Torah Hay formas De los Kiñanim Hay formas De adquirir La Torah Hay 48 Kiñanim Para adquirir La Torah Uno es Que ama La Tzedakah Entonces por eso Él tanto es insistente Pero los Talmidín No se convencieron Con esa respuesta Dijeron Rav Benu Queremos La verdad Queremos la verdadera La respuesta Esta Está bien Para sacar Y la joven A la gente No saca Y la joven La verdadera Entonces él Le dijo Talmidín Y le contó Que muchos años atrás Hacía 15 años atrás Él se había enfermado De una enfermedad Que los médicos Dijeron Que él de esa enfermedad No se iba a curar nunca ¿Sí? Y que Bar Mignan Le iba a cortar El tiempo de vida Que no tenía Mucho tiempo más ¿Sí? Estimado para vivir Y él cuando le pasó así Entonces se desesperó Entonces decidió Viajar a Aérez Israel Viajó de Bélgica A Aérez Israel Y fue del Stapler Entonces El papá de Rab Haim Llegó del papá de Rab Haim Le dijo Le contó Le dijo Rab Benu Yo viaje especialmente Para acá Por favor necesito Que usted me dé La solución De problema El Stapler Le dijo Mira Yo te puedo decir Nosotros decimos En la Tefilah ¿Sí? El Udebarim Shein laem shiul ¿Sí? El Udebarim Shein laem ojel Pero te molamaze Va a querer En el Kaim Te molamaze Ahora Hay Ashkenazim Tiene un poquito Diferente el Nusach En el texto Que ellos dicen Bikur Holim ¿Sí? Ajnazat Kalla Y levayatamet Que en realidad Le preguntó De Stapler Le dijo ¿Por qué no está escrito Bikur Holim Levayatamet ¿Sí? Primero viene Bikur Holim Va a levayat Así es el orden Ajnazat Kalla Aún no me acuerdo Roshy Shiba Aún me dijo Vino un Ani Vino un pobre A un Yehudí Le vino a pedir Tzedakah Entonces vino Por favor Tzedakah No tenía lo que darle Abrió En la heladera Encontró Dos pollos podridos Que había Dijo Bueno Antes de tirarlo Se lo doy a este Agarro Le dio Tzedakah Le dijo Tomá Llévate el pollo Para comerlo Así Te lo comió Al poquito tiempo Se enteró Este Yehudí Que el Ani Se enfermó Estaba enfermo Claro Se había indigestado Entonces Fue a visitarlo Le caí En Bikur Jolim Pasó un tiempo más Y falleció Entonces fue Le Bayat Fue Shiba Entonces se dijo A la esposa Mirá lo que es La mitzvot Que se puede hacer Con dos pollos podridos Y hicimos Tzedakah Y Bikur Jolim Y Le Bayat Todo Con dos pollos podridos Bikur Jolim Y Le Bayat Que se dedica Que se dedica a Hanazat Kalah Que se dedica A novios Para casarse Y el recibió Parhaim Kroenzen Recibió sobre sí mismo De dedicar Hanazat Kalah Y dice Que se empezó a dedicar Pero de una manera Muy ferviente Con toda la fuerza Y Baruch Hashem Dijo Había un médico Que cuando lo revisó Cuando lo revisó a él Dijo Este hombre No tiene forma De curarse De lo que tiene Esto que tiene Era jovencito Él no se va a curar De esto Y si él se llega A curar Yo agarro Todos los diplomas Que tengo Y los rompo todos Así dijo ¿Sí? Y Había el Salmen Después de eso Vivió 60 años 60 años Pero el Salmen Era muy famoso En Masé Cuando él se casó De que Él se le descubrió Una enfermera Que estaba de novio Y él le dijo A la esposa A la novia Dije Me va a descubrir Ernesto A mí no me da Mucho tiempo de vida Y la esposa dijo Vos sos un saddick Yo me voy a casar Igual con vos Y vivió 60 años ¿Sí? Por entonces Un matrimonio Que duró muchísimo Murió de viejo Murió Pero Cuando se enteró Este hombre De que Rabínez del Salmen Había vivido Tanto tiempo Dijo que quiso Romper todo Y Rabínez del Salmen Le dijo Usted no tiene que romper nada Le dijo Porque Clínicamente 100% Es lo que usted decía Yo no me tenía que Alcurar Coja Torah Es otra cosa La fuerza de la Torah La fuerza de las mitzvot Es otra cosa Eso va Tiene otros rieles Va por otra ruta No tiene nada que ver Con lo que usted pasa Así que quédese tranquilo ¿Sí? No significa Que no es un buen médico Le más Hablando De lo que tiene que ver Con Niyanim de Refugá Dice que La preciada La semana pasada Que está Sobre la cabeza De donde está el enfermo Ahí está Dice que una vez El Maram Shapira De Lublin El Maram Shapira De Lublin Se inventó El Dafyomi Él inventó dos cosas Dice que nunca tuvo hijos Y sus dos hijos Fueron el Dafyomi Que el otro día Estamos acordándonos Con Shabuli Que cuando lo hicieron Fue en el En el Cuando hizo el Kenes De Abudet Israel En Viena En el año 23 Ahí fue cuando El Maram Shapira Le contó al Jafez Jaim Ese regallón Esa idea que tenía De hacer el Dafyomi Entonces le dijo Él le pidió Que por favor Lo ayude a promocionarlo Entonces le dijo así Le dijo al Jafez Jaim Dice vos quedate afuera Cuando Estén todos adentro Yo estoy sentado Entra vos Entonces dice Que cuando entró El Maram Shapira El Jafez Jaim Se levantó de la silla Se paró Se levantó al Jafez Jaim Se levantaron todos Dice ¿Quién es este? Cuando él se paró A hablar Ya Maram Shapira De Luín A presentar Lo que era El concepto Del Dafyomi Ya la gente Escuchó con otros oídos Este es el que Jafez Jaim Se paró por él Y prepara un Dafyomi Hoy tengo Dafyomi Y el segundo hijo La Jejiná Acá Está acá Al lado de mi cabeza Está sentado El Guaragolam Ahora Si uno quiere Que haya Que la divinidad Pose donde uno está Hace falta estar contento Ahora Está la Jejiná acá Yo la voy a echar con tristeza Dijo No puedo echarla con tristeza Yo tengo que estar contento Porque está El Guaragolam acá Dice que Mamá Cuando el Maram Shapira Escuchó eso Dijo Está el Guaragolam acá Ahora Si tú te vas a estar triste Sí Hasucharon puede hacer Que el Guaragolam Se vaya de acá Por eso Tendrías que mantenerte Ahora Masé preguntan Hazal ¿Por qué Vayazla en Batim Y Rashi trae Que es Bate Keunah Bate Leviah Y Bate Malchut Ahora ¿Por qué no dijo Bate Torah Torah también Ahora No había Talmideja Hamim En la familia De De Yohebet Seguro que no también Todos eran Talmideja Hamim Moshe Rabbe Un Talmideja Ham Aaron de acuerdo Un Talmideja Ham Pinchas Un Talmideja Ham Bet Salel Un Talmideja Ham Todos Desde el Nese Eran Dos Talmideja Hamim Entonces nosotros Decimos en el Sefer Tehili En el Perk Tehili Que decimos ¿Sí? Bet Hashem Baruch Huet Hashem Bet Arom Baruch Huet Hashem ¿Sí? Así decimos En la tepila ¿No? Bet Israel Baruch Huet Hashem Bet Arom Baruch Huet Hashem Bet Levi Baruch Huet Hashem Y Ereya Hashem Baruch Huet Hashem La familia de Israel Bendice Al Boreola La familia de Levi Bendice Al Boreola La familia De Aarón Bendice Al Boreola Y Ereya Hashem Los Temerosos De Hashem No dice Bet Yereim ¿Por qué? Porque esto no es herencia Lo que es La Torah Y Rat Shemaim No se hereda Si vos sos Entonces Si vos te vas a desarrollar Vas a ser Si vos no te vas a desarrollar No A mi abuelito Era Jajam Si todos dicen A mi abuelito Era Jajam Era Jajam Era Jajam Del Pueblo Mi abuelito Y tu nieto ¿Quién va a ser? Si Depende de vos No importa Quien es tu abuelito No importa Quien sos vos Ahora Las demás cosas Que una Le vi a Malhut Son cosas que van a herencia Bayazla en Batim Batim Marca algo Que se puede pasar De generación en generación Si Torano Por eso Rashi interpreta De que cuando le dijo Bayazla en Batim A que se estaba refiriendo Única y exclusivamente Daoka A esto Se estaba refiriendo A lo que era Bet Bate Queuna Bate Leviá Y Bate Malhut Asúma Se Más Y con esto Vamos a terminar Con Rashiach Una vez Rashiach Estaba Ya que estamos hablando De Jolim Y de todo Una vez Rashiach Estaba internado En Tel Asomar Y venía mucha gente A verlo A Rashiach Imagínense A Rashiach Internado Venía A Tarmidim De Jishivade Ponevich Y acá Y allá Venía gente Y iban Entonces en un momento El director Del hospital De la Majlacá De la zona Que conoce El hospital De La Yomer No es un hospital Es una ciudad ¿Si? Vamos a tener un rapido Tuvimos que ir Un par de veces Para visitar a gente Y Mamás Es interminable Es una ciudad Uno entra Y son calles Y calles Y edificios Y Majlacot Mamás Que estén todos sanos ¿No? Pero además Es un lugar muy grande El de la Majlacá Quería saber quién era Entonces Rashiach Les dio orden A los Tarmidim Le dijo Prohíbo Prohíbo Que de ninguna manera Digan Quién soy Dijo Pero Rambén Me está preguntando Dijo Prohíbo que digan Quién soy Dijo ¿Por qué? Pues me voy a decir Digo Si ustedes van a decir Que yo soy Roger Shubat de Ponevich Que la hija Tiene 1500 alumnos Entonces El Tizia Hasut Si la dedicación Que van a dedicar en mí Va a ser mayor A lo normal A lo que se le da Si se van a dedicar Más tiempo en mí Se van a dedicar Menos tiempo A los demás pacientes Y todos los pacientes Merecen el mismo La misma atención Que yo voy a llevar La atención para mí Y los demás Que no están enfermos No necesitan que los atiendan Dijo Acá Shibion Sehuyot Dijo Yo La yeshiva Son Maran Arroz y shiva Arabe El Ezer Menaje Manjaj Acá adentro Son El Azar Yaj Nada más Si Esto lo dijo El Remugra Visto Esto se llama Oebetatzedakot También ¿Qué es Oebetatzedakot? Oebetatzedek Amar ¿Sí? La justicia No sacar diferencias La persona Al-Tajzik Tovale Atzmeha La persona Imlamad Tatorar Ve Si Si vos tuviste mucha Torah No aproveches Todo eso que tenés Para cosas personales Raushach Yo soy acá El Azar Yaj Nada más ¿Sí? Que de por sí Que se va a fijar En Yishivat Ponevich Los descendientes De Raushach No tienen ningún puesto Y es por orden Del abuelo Raushach Bergman Que era el yerno De Raushach No se pone Yishivat En otro lado Tiene su Yishivat En otro lugar Nada que ver con Ponevich O Raushach En ningún momento Aceptó Él no quería Tener títulos Si a los familiares Que era porque son El nieto O el hijo De O fulano O el amigo De No una cosa así ¿Sí? Él siempre se mantuvo Bebetat Pero volviendo ¿Sí? A Kaos Yorujú Batirena Amigaldot Está el loquín ¿Sí? Y no hicieron Dabka Kaos Yorujú Ishtate Dabka Kaos Yorujú Se asoció Y por eso después Mare Olam Le dio Vaya Asla El batim Baruj Adonai Le Olam Amén Amén Amén